El mercado de altcoins está estallando ahora mismo. Estamos viendo ganancias del 400%, 100%, 130% y mucho más en todos los ámbitos. También tenemos, por supuesto, Bitcoin, que ha tenido un buen mes subiendo, como todos lo sabemos. Pero mucha gente me ha estado preguntando qué altcoins deberíamos tener en cuenta ahora mismo. Porque a medida que el mercado cripto se calienta, por supuesto, las altcoins son las que te permiten obtener esas enormes ganancias, como podéis ver en esta imagen. Así que vamos a repasar unas cuantas monedas que creo que van a tener buenas ganancias en el futuro. Son tres monedas que creo que son relativamente seguras. No son monedas que van a hacer un por mil, pero son monedas que están establecidas y que aún no han tenido ese enorme estallido en la narrativa. Pero podríamos verlo muy pronto porque, por supuesto, todo es cuestión de narrativa. ¿Qué monedas siguen una narrativa que es muy popular en el momento? Vamos a hablar de algunas narrativas que creo que son las siguientes en estallar. Así que aseguraos de estar por aquí. Es un vídeo importante. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Empecemos primero con Bitcoin. Bitcoin, como sabemos, ha tenido una enorme subida al alza. Ha sido absolutamente fantástico. Pero también el mercado de altcoins ha tenido ganancias similares. Muchas altcoins han superado en rendimiento a Bitcoin. Algunas altcoins también han superado ampliamente a Bitcoin. Así que veamos primero la capitalización total del mercado del cripto para intentar ver dónde estamos ahora mismo. Lo primero que quiero mencionar es que el market cap total del mercado cripto, con excepción de Bitcoin, es decir, solo las altcoins, podéis ver que hemos rebotado de un nivel clave aquí. Porque si hago zoom out en el marco de tiempo semanal, podéis ver que hemos rebotado desde este nivel exacto. Tenemos el top del mercado alcista en las altcoins en 2017-2018. Esto fue a principios de 2018, cuando llegamos al top en el mercado de altcoins desde entonces. Hemos bajado, por supuesto, pero hemos tenido este rebote desde este nivel. No solo esto, sino que también estamos viendo cómo nos consolidamos dentro de este triángulo descendente, ¿vale? Pero tenemos lo que parece ser un breakout. Esta vela tiene que cerrarse del todo. Todavía quedan un par de días, por supuesto, en el marco de tiempo semanal. Pero esto será una señal más alcista para las altcoins. Hablemos de las altcoins. ¿Qué altcoins concretas deberíamos tener en cuenta ahora que, como he dicho, algunas altcoins ya han tenido enormes ganancias? Y ha habido muchas narrativas diferentes. Por supuesto, AI, el staking líquido. Esas narrativas ya se han desarrollado. Pero hoy quiero hablar de algunas monedas establecidas. Y diré que creo que la mayoría de las ganancias se van a producir en monedas que se van a lanzar en este mercado alcista. Así que la mayoría de las monedas y la mayoría de las ganancias no van a venir de monedas que ya se han lanzado anteriormente. Altcoins antiguas, por así decirlo. Pero algunas de estas monedas tienen holders de hace mucho tiempo que todavía no han vendido. Esperando a una subida para quizá vender. Así que entremos en ello. Y solo para ilustrarlo, por cierto, algunas de las mayores ganancias del último mercado alcista fueron de monedas que se lanzaron en ese mismo mercado alcista. Por supuesto, Solana pasó de, bueno, muy por debajo de un dólar céntimos hasta 250, por supuesto. También conocemos Terraluna, antes de desplomarse pasó de menos de un dólar a unos 100 dólares. Estas eran monedas nuevas del último mercado alcista. Esto es lo que quiero decir. Creo que la mayoría de las ganancias van a venir de monedas nuevas. Pero bueno, también conllevan más riesgo. Aparte de esto, ahora es el momento de prestar atención a las altcoins porque podéis ver que en el índice de altcoins podéis ver que estamos en un punto en el que Bitcoin parece haber ganado mucho impulso y puede bajar más definitivamente. Pero comprar en esta zona en general, como podéis ver, tiende a llevar a las altcoins a superar en rendimiento a Bitcoin. Cuando este gráfico sube significa que las altcoins están superando a Bitcoin en rendimiento. Podéis ver que Bitcoin ha estado superando a las altcoins durante bastante tiempo. Así que quizá ha llegado el momento de que las altcoins tengan su protagonismo. La primera de la que quiero hablar es Chainlink. Se trata de un cripto oráculo, ¿vale? Un oráculo. ¿Qué significa? Básicamente alimenta de información a las blockchains. Porque, por supuesto, las blockchains no pueden pensar por sí mismas. Quizá la IA ayude con eso. Pero las blockchains necesitan información del mundo real. Necesitan saber qué tiempo hace, qué precio tiene un determinado proyecto o qué ha pasado en el mundo real, por así decirlo. Así que Chainlink proporciona eso a los proyectos cripto. Lo interesante en Chainlink es que lleva muchísimo tiempo en un rango. Aún tiene que romper el máximo que alcanzó en junio de 2022. Ha estado yendo de lado durante mucho tiempo y ahora podría ser el momento de empezar a pensar que quizá Chainlink sea la siguiente moneda en tener ese breakout. Y no es un proyecto pequeño. Es el cripto oráculo número uno. Es un actor enorme. Y lo que vemos también es que el dinero inteligente, cuando invierte en el mercado cripto, tiende a tener diferentes nichos. Y uno de los principales es que quiere invertir en empresas que desarrollen infraestructuras de blockchain. Porque si inviertes en infraestructura, sabes que mientras se utilice la blockchain, los proyectos van a utilizar la infraestructura. Y Chainlink es uno de los más importantes en este sentido. Aparte de eso, también Chainlink ha renovado su tokenómica. Tienen tokenómicas 2.0. Esto ocurrió en diciembre. Esto lleva más utilidad para el token, la utilidad del token, lo que podría traducirse en un aumento del precio. Estas tres cosas en un proyecto establecido. No vamos a ver un por mil en este proyecto, pero es sólido. Ha existido por un tiempo. Es muy sólido. Nos ha estado mostrando que puede ir en estas subidas, en estos pumps también. Lo ha estado haciendo por un tiempo. Bueno, no lo ha hecho durante un tiempo. Y siguiente, quiero hablar de AVE. Es uno de los proyectos DeFi más grande. De hecho, es el cuarto más grande. A veces es el tercero. Va alternando entre estos. Pero es un proyecto establecido. Tiene activos por valor de unos 4.500 millones de dólares en su protocolo. Si que también es uno de los proyectos con mejor historial, por lo que sé, nunca ha sido pirateado. Lo cual es bueno, por supuesto. Esto demuestra que los desarrolladores saben lo que hacen. Pero hay algunos catalizadores que podrían dar un impulso a corto plazo. Al igual que con Chaining, podéis ver que esta moneda lleva consolidándose durante bastante tiempo. Básicamente desde mayo de 2022. Y está a punto de llegar su anterior máximo. Como podéis verlo aquí. Lo mismo ocurre con Chainlink. Por cierto, si nos fijamos en ese gráfico. Está a punto de llegar a sus máximos locales. Si puede romper a través de esta consolidación. Lo mismo con AVE. Podría ser bueno. Por cierto, AVE ha tenido algunas subidas también buenas. Ha pasado de unos 53 a los 87. El TOL ha crecido un 25% solo este último mes. Debido a los diferentes catalizadores que tiene a su favor. ¿Y de qué se trata? Bueno, la versión 3.0 está llegando a Ethereum. Ethereum es donde está la mayor parte del TVL. La mayor parte del dinero en AVE está en realidad en Ethereum. Y esta versión 3.0 ya se ha lanzado en otras cadenas. Pero se va a lanzar en Ethereum. O sea que va a ser un enorme catalizador para AVE. Y lo que también van a hacer es lanzar su propia moneda estable. Esto es un gran catalizador para AVE porque tener una moneda estable. A ver, por el drama de Luna algunas personas dicen Uff, stablecoin, me voy a alejar de esto. Pero si pueden hacer que esto funcione está sobrecolateralizado. Lo que en teoría no debería tener ningún tipo de riesgo de desvincularse. Por supuesto, no existe tal cosa como la ausencia de riesgo. Pero si está sobrecolateralizado, el riesgo debería ser mínimo. Si consiguen que esto funcione, será algo enorme para AVE, definitivamente. Porque lo que hay que entender también es que la mayoría de los ingresos de AVE vienen de stablecoins. Tenemos USDC, 23 millones en ingresos. DAI, 9 millones. USDT, unos 8,3 millones. El hecho de que lancen su propia moneda estable e incentiven a la gente a utilizarla podría ser algo enorme para AVE. Lo que me lleva a la moneda número 3. Y seguimos el mismo patrón. Es Curve. El mayor proyecto de stablecoins. Uno de los mayores proyectos DeFi en general. Lo que hace Curve es, básicamente, si tienes dos monedas que están vinculadas una a una. Digamos, USDT y USDC, deberían estar en paridad. Y si quieres intercambiarlas, utilizas Curve. Si quieres hacerlo de forma descentralizada. Se trata de un proyecto que, por lo que se ha existido durante bastante tiempo, nunca ha sido pirateado. Ha sido estable. Y ha funcionado perfectamente sin ningún problema. Si miramos el gráfico, podéis ver que también lleva consolidándose durante bastante tiempo. Y que aún no ha salido de esta consolidación. Curve tiene un par de cosas a su favor. Por supuesto, es el tercer mayor proyecto DeFi, que ya es bueno. Tienen más de 4,2 mil millones de dólares en cripto bloqueado en el protocolo. Pero, aparte de esto, tienen algunas cosas sucediendo a corto plazo que podrían servir de catalizador. Veamos primero la utilidad del token de Curve. Como dicen ellos, cualquiera que tenga un número mínimo de tokens de Curve que hayan sido registrados por votación, pueden proponer una actualización del protocolo. Las actualizaciones pueden incluir el cambio de las comisiones, el cambio del diseño de las comisiones, la creación de nuevos fondos de liquidez y el ajuste de las recompensas por formación de rendimientos. Básicamente, distintas personas pueden afectar al protocolo, holdeando monedas y bloqueándolas. Digamos que un proyecto quiera añadir rendimiento de Curve a su proyecto si tiene una pool en el protocolo. Si miramos a todas las pools, podéis ver algunos de los proyectos. Digamos, Stargate, USDC, podéis ver que da una recompensa en tokens de Curve a la gente que proporciona liquidez aquí. Stargate, el proyecto puede comprar tokens de Curve e influir en cuánto van a ser las recompensas. Esto es para lo que se utiliza básicamente el token de Curve. Cuanto más bloquees, más podrás influir. Cuando más tiempo esté bloqueado el token de Curve, más poder de voto tendrá. Esto es algo que en el siguiente mercado alcista, creo que los proyectos lo van a utilizar. Algo así, en mi opinión, se va a acumular mucho valor en Curve, en mi opinión. Aparte de esto, también van a lanzar su propia moneda estable, lo que es enorme. Porque si nos fijamos en todas las pools aquí que se han utilizado, podéis ver que tiene DAI, USDC, USDT. Muchas de estas pools tienen el equivalente en dólares estadounidenses, por lo que tienen monedas estables. Pero algo muy interesante es que también pueden añadir su propia moneda estable a estas pools o incluso sustituir algunas de estas monedas estables por su propia moneda estable. Lo que va a impulsar mucha demanda. Y los ingresos también se acumularán en la moneda estable, lo que hará que el token de Curve sea aún más valioso. Hay que entender que Curve es el rey de los swaps de monedas estables. Así que el hecho de que lancen su propia moneda estable podría ser definitivamente un catalizador para su despegue a corto o medio plazo. Como siempre, aseguraos de hacer vuestra propia investigación. Estas son algunas monedas que aún no han tenido enormes ganancias, pero que tienen cosas a su favor a corto y medio plazo. Así que, como siempre, investiga por tu cuenta. Y si quieres comprar estas monedas, puedes encontrarlas en todos los Tops, Exchange, Bybit, donde podéis reclamar hasta 30.000 dólares en monos de depósitos si aún no tenéis una cuenta. Una competición de 50.000 dólares que se está celebrando ahora mismo también en Bybit. Así que aseguraos de registraros en el concurso utilizando este enlace de aquí. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!